Buenos días Son como las 5.50 de la mañana Estoy como Levitando Tengo sueño, me acosté tarde, me desperté temprano Me desperté temprano porque tengo que hacer muchas cosas Me tengo que bañar primero, pero no sé si les muestre todo el proceso de cómo me arreglo Como las otras veces, me ve, o sea, me da flojera Y tengo sueño Conozco lo mal, conozco lo vil Conozco lo horrible que quise sentirme Apenas que esté saliendo al revés Pero sin embargo me quedo Voy a teñirte ahora de mañana ¿Cómo me voy a teñir ahora? Ignoren mi cara de muerto La weá es que ahora tengo que cambiarme rápidamente esta argolla por un palito No tengo tiempo porque las cabras están afuera de mi casa Y todavía me falta harto Y no me saco la argolla desde que me la puse No puedo Costó pero pasó Esa es Sophie Hola amigo Hola Sophie No, eres irresponsable ¿Por qué? ¿Has visto la hora? Yo estaba esperando la argolla de mi pieza ¿Qué creías que te iban a ir a buscar a la argolla de tu casa? No, pero ¿Y tú? ¿Llegaste 7 de 20 algo? ¿Y quién bajó a las 7 de 29? Charon, saliste tarde Porque eran 7 de 20 acá ¿Por qué talizaste el pelo? Primero, no sé cómo me convencieron de levantarme temprano No sé cómo convencieron de esto ¡Buenos días, amiga! ¡Buenos días, amiga! ¡Buenos días, primer día! ¡Buenos días, primer día! ¡Hasta siempre! Saluden, pues no han saludado Es verdad Saluden Hoy es tanto tiempo que no hacía esto Hoy es tanto tiempo que no he ido al colegio Yo tampoco Yo no sé cómo me levanté tan temprano Nada de amores este año Mira cómo me corté el pelo Está muy corto Está bonito ¡Está bonito! ¡Uy! ¡Qué lindo, es precioso! ¡Uy, se ve lindo el cielo! Sí ¿Van a ir a marchar este año? Sí Yo también No escapamos I'm a boss-ass bitch, 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 bitch Es que me da risa tu bolsito Mira, apretamelo ¿Qué? ¿Te risa tu bolsito? La echaron camina a media ciudad con esta güey ¡YAAA! I'm a boss-ass bitch, 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 bitch Hoy ya estamos casi muy cerca ¡Ay, no! What the fuck Sofía, primer, último día Último, primer día Primer, último, primer... ¿No? ¿Qué? Último ¿Qué? ¿Cómo, primer día? ¿Cómo lo entiendes? Pero es el primer... ¡Uuuuuh! Oye, siento que absurdo ¡Uuuuuh! Pon cara sexy, pon cara sexy! ¿Nos vemos más rato? Sí, nos vemos ¡Hola, amigos! ¿Qué tal bonita? ¿Por qué no nos vamos para allá, güey? No, porque está cerrado la sala Pero mejor Oye, esto se ve bonito Me encanta ¿No te lo estoy llamando? ¿Qué gente está llamando? Ahora mi soltera, cabrón, así Por si acaso ¡Ya! ¡La más fácil! La buena, el tiro A la mili, güey, no la aviento el verano ¿Al segundo día se va a los baños? ¡Ya! Al segundo día nos vamos a meter todos los baños ¿Vamos al baño? ¡Ya! ¡Sacarla, que os impuesto! ¡No me gusta este puesto! ¡No me gusta! ¡Yotana, que ahí! ¡Buena, Yotana! ¡Así lo siento! ¡Ya! ¡Qué autista! ¡La cala está haciendo maña! ¡Hola, amiga! ¡Ay, qué bonita! ¡Último primer día! ¡Buena! ¡No la dejo! ¡Eso, rubio, que me llego ahí! ¡Ay, mini, me te dejé dejo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡No, sí! ¡Milí, milí, 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 milí! ¡Milí, milí, milí! ¡Milí, milí, milí! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿No te hice nada? Llega el agosto Agosto ¿Por qué? ¿Por qué el lugar no te hizo? ¡Pero me tanto! ¡Rubia, rubia no soy! ¿Qué cosa, mini? ¿Estamos lo liando? ¡Ah, todavía sigue hablando este juego! ¡Mini, ¿sabís qué huevas? ¡Ya, sí! ¡Tú sabís que te quiero mucho! ¡De verdad! ¡Pero le tiraste mucho palo, milí! ¿Cierto? Yo, yo digo, una persona buena... ¿Esto está igual? ¿Yo está igual? Mi horario hecho mierda El de la mili Es que yo lo coloreo Para que esté bonito igual que yo ¡Ah! Parezco a un weón grabando todo Presente No Se sorprendió porque dijo que no me parezco a como estaba antes Cachan que me puse un palo de gana y la weón ya está como hinchada Esta weón al lado se está reventando la espinilla Medio cráter La retaron por maquillarte Todos los weónes, costilla Vamos a un acto de mierda donde nos dicen bienvenido al año escolar y listo Yo tampoco quiero ir más la weón No ¿Me hiciste perder? ¡Muestra la sala de youtuber! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay, qué mierda! ¿¡Muy nada! ¿¡ &&&&&&&&&&&&&&&& Pue, ¿Quién? Dime ¿Bueno, excited? Que tal Dime Ya se escucharon Están parando todos los hueones porque... Si Ya echaron así Sandra Saluda mucho Quiero ir para mi casa, quiero vacaciones Me quiero ir para la playa Acampada No, estoy acá Acá estoy hablando Hola, soy yo la Belen Wars Este día de hoy vamos a hacer un Que hay en tu mochila challenge No No es challenge No es challenge Vamos a hacer un que hay en nuestras mochilas El piercing Ya, pero no estoy envidioso Vamos a hacer un que hay en mi mochila No, en la mochila en Aldo Ya, vamos al lugar Ojalá sin que nos vea la profe y las cabras estudiando ¿Preparado? Sí ¿Quién podemos encontrar? ¿Alguna pista? Cuaderno Primero El horario importante Ya está doblado Ay sí, hueona, mi letra fea En mi cuaderno de Thor En la hueona Me había dicho que era Spiderman Es que, cabrón, yo no sé de los superhéroes Bueno, yo con suerte conozco a la Harley Quinn Sí, la favor con la de Alain ¿Por qué tú no salís nunca con nosotros? Mira Milena Que rencorosa mierda Esto es importante Milena, hueona ¿Por qué? Mira, con la Milena nos conocemos como hace cuatro años Milena, hueona Ningún verano ha querido salir con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que no quiera No quiere No es que no quiera Es porque mis papás no lo conocen y no me dan permiso No, ¿por qué? Los otros años No me dan permiso Los otros años Estoy trabajando El papá de la mili ama a la Belén Así que de más que le da Me pone celoso Le dijo que era bonita ¿Y sugar daddy? ¿Mami? ¿Qué estaba hablando? De que yo no salgo Esta nunca quiere salir con nosotros Ni en verano Ni en... Después tengo un cuaderno Marca Colón Y nada me lo regaló mi hermano De allá sale la Yomi negra Allá está la Yomi negra Los tóxicos Saluden tóxicos El grupito de los tóxicos Ahí están Ahí está la africana En el bolsillo de afuera Tengo esto No, ese miro No me robes las monedas buenas ¿Cómo me voy después? Esta hueá la tengo como hace dos años En mi mochila Todavía no vence Me dicen la culi suelta Llego a mi casa cuando sale el sol Ya ahí está la melona la Belén Ya ¿Cuál es su nombre? Belén Wars Ella Así no puedo grabar Yo así no puedo grabar Están riendo a mi amiga la influencer Esa gente usa así no puedo grabar Ay la hueá una cochina Cochina que sepa Tengo un celular Que no sé de quién es ¿Celular? ¿La billetera de la Carla? ¿La billetera de la Carla? ¿La estuche de la Carla? ¿Mi cuaderno de la Carla? ¿Mi celular? Ya vos me lo voy a ordenar Ahora se viene el que hay en mi mochila de la Milly Myers Mil y una noche Milenka Mi mami no me quiere dejar faltar Bueno Este es primer día Y la Belén quiere faltar Les cuento Les cuento Osnaldo no se quiere quedar conmigo en el almuerzo Porque el buen Desde que vamos a la básica Nunca se ha ido a almorzar a su casa Y la Milly La Milly se va a ir a almorzar con una amiga Porque me reemplaza Para que vean que no tengo buenos amigos yo Mira muestra la Milly Pon tu cara buena Pon tu cara de culpable Cara de ano La Carla se va a almorzar a su casa Porque su mami le tiene cazuela de primer día Y la Sandra Maraca Uy la dejé Se acabó el break ¿Quieres hablar todo el rato? Y 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 ¿Quién alcanzaste? Me cansé, dije... ¡Libres! ¡Chao, amiga! ¡Vuelve! ¡No! Si tú no volvís, yo me voy a enojar. ¿No? ¿Quieres venir a clase? ¡Me marí! ¡Ven a clase! ¡Ya, chao! ¡Ven a clase! Te voy a esperar, voy a ir al corta. ¡Me traí, me traí al corta! ¡Mentira! Ya, como era de esperar, la maricona de la Belén no vino. Así que, la Millie Wars. Te reemplazó Belén. La Belén no viene a clase pura floja, así sola dormía. Y justo despertó a la hora que entramos y... ¡Hola, chavales! Yo te decía, Charon. Y la Charon me miraba enojada, está todo grabado. Ya tocó el timbre, ahora nos vamos para nuestras casas. Voy a ir a comprar lápices porque no tengo... Vine a clase y no tengo lápices. Tuve que robarme uno, nadie sabe, creo que es el de la Millie. Te voy a ir a comprar lápices y tampoco voy a comprar nada. Te voy a comprar como uno nomás. Yo traje este año lápices de palos, lápices de inscriptos. Cabrán, me estoy cagando el calor. Hace mucho calor. Música ¿Qué es él? Tengo la toma, ¿me dice? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Música Música Chino Skateboard P Bling, loud Chino Skateboard P Yeah